Bueno, eso debe hablar Fujimori, pues, entre ellos, que se conocen, ¿no? ¿Cree que hay una vinculación entre ellos? Bueno, eso es evidente, ¿cómo que no creen ustedes? ¿Usted no cree que hubo una vinculación entre Fujimori y Montesinos? ¿Para que le recomiende algo así? Esa es la decisión de ellos, pues, ahí haremos mal en pronunciarnos en discusiones de amigos. ¿Usted se mantiene todavía esa relación entre Fujimori y Montesinos? Bueno, yo creo que está claro que siempre hubo, ¿no? Presidente, la correcista Marta Chávez ha señalado ayer que es partidaria o que debería el presidente Fujimori participar en política. ¿Cómo vende esta decisión? Es decisión de ellos y opinión de la correcista Chávez. ¿Contradicciones entre los Fujimoristas? Bueno, son posiciones que ellos tendrán que defender, ¿no? ¿Usted considera que hay discrepancias en el Fujimorismo? Porque mientras, por un lado, la familia dice que el expresidente no va a reiniciar la vida política. ¿Algunos miembros de la bancada así lo están asegurando, como por ejemplo Marta Chávez? Bueno, como usted, esas son posiciones de ellos. Nosotros no, 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 nosotros respetamos la posición de los adversarios, no, no, no. ¿Es asustable o caería más de mayor conflicto que el expresidente participa en política? El expresidente, el expresidente ahorita es un preso y eso es lo que sabemos, ¿no? Ahora, ¿usted cree que él debería pagar primero la reparación civil antes de recibir esta gracia? Yo no creo nada, estamos esperando que nosotros, que nosotros, este, hayamos señalado... Mire, ¿cuál es la situación de la indulgencia? Es un anuncio de la familia que hasta ahora no ha sido presentado y hablar es, lo que no ha sido presentado es caer nuevamente en las especulaciones que no debemos hacer, ¿no? Presidente, usted se mantiene en la posición de que primero debe haber una evaluación justa... No, yo creo, yo he sido claro en mi posición, ¿no? Nosotros consideramos que la posibilidad de un indulto humanitario en caso de enfermedad terminal, eso está quedado claro. Muchas gracias. Bueno, esa posición de cada uno, ¿no? Gracias.